Ay no, creo que voy a buscar trabajo o algo así porque esta pobreza nos está matando y pues bueno, soy responsable de mi hermana menor, tengo que mantenerla y todo y pues a veces no tenemos nada que comer, así que yo creo que el día de hoy es ir a buscar comida y a buscar trabajo, a ver si puedo encontrar en algún lado, la 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 la, mi hermana ha limpiado la casa, tendió la cama y todo, pues bueno ya que ella se ha encargado de la limpieza de la casa, yo creo que a mi me toca trabajar, pues ni modo, soy la mayor así que lo tengo que hacer, Eh, oh, estás viendo la televisión, ¿te pasó luz el vecino siempre? No, no le, no lo hables tan alto porque le robé la luz al vecino Oh, Lau, eso es malo, ¿sabes? Nos pueden meter a prisión por estar robando la, la, la energía, la luz Pero que no se van a dar cuenta y yo quería ver mis caricaturas Ay, bueno, esperemos que en verdad no se den cuenta porque esa película de la ardilla es muy graciosa, me gusta muchísimo Ya lo sé, está súper súper divertida Pero bueno, ¿tienes hambre? Sí, tengo mucha hambre, me gustaría comer muchas cosas Bueno, voy a ver qué tenemos de comer, a ver, ay no, tenemos puras chucherías, un helado, chocolate y soda Este pedazo de pizza, pero ¡ew! está lleno de cucarachas y un plátano Yo creo que vamos a tener que ir al centro comercial o así a buscar algo de comer Pero que ya no tenemos más dinero, me lo gasté en mis lentes nuevos, que los otros se me rompieron Pero es que vamos a buscar en la comida, la comida que desecha la gente Pero que ya va a estar en la basura y ya no quiero comer eso, la última vez tuvimos que gastar extra porque me enfermé Pero no hay de otra, venga, tenemos que comer y si no vamos a morir de hambre ¿Y si consigues un trabajo nuevo? Eso intento, eso intento, ya pronto lo voy a obtener Este restaurante es carísimo, yo creo que vamos a encontrar comida Mira, mira, aquí siempre tiran la comida A ver, vamos a ver si podemos encontrar algo ¡Wow, Lau, no vas a creer lo que he encontrado! ¿Qué encontraste? ¡Un taco y un burro! ¡Mira! ¿Me das uno y tú te comas el otro? Yo me como el burro Bueno, entonces yo me como el taco ¡Ay, perfecto! Hola, chicas Hola, señor oficial Lau, ¿se habrá dado cuenta que robaste la energía del vecino? No, no creo que se dé cuenta de eso Señor oficial, nosotros no le estamos robando la luz al vecino ¿Vecino? ¿De qué están hablando? De ningún vecino, oficial No, de nada, de nada, mi hermana está un poco loquita Bueno, es que he notado que no tienen dinero ¿Les gustaría trabajar para mí? ¿A trabajar? ¿Cómo? ¿De policía? ¡Claro que no! No pueden trabajar de policías igual que yo Le daré trabajo a la que quiera limpiando mi casa ¡Ay, limpiando la casa, Lau! Eso lo puedo hacer yo mientras tú cuidas la casa Sí, señor oficial, que yo soy loquita y no puedo hacer eso Perfecto, entonces vamos Esta es mi dirección Ve aquí mañana temprano Y si puedes hoy en la tarde mejor Porque la casa está muy sucia Toma, allá te espero Bye ¡Wow, Lau! ¡Tengo trabajo! ¡Qué coincidencia! Hemos encontrado comida y trabajo No me lo puedo creer Vamos a poder conseguir mucha comida deliciosa Sí, venga, venga, venga Vamos a comer taquito Aparte, aparte Eh, pues, el señor es un policía Así que, ¿qué más queremos? La paga va a ser muy buena Sí, hay que comer e irnos a dormir a casa Porque mañana trabajo ¡Ay, ya ha amanecido! ¡Qué emoción! ¡Es mi primer día de trabajo! ¡Yay! ¡Oh, pero no voy a hacer tanto ruido Para dejar a mi hermana dormida Y no se dé cuenta Y cuando regrese traer mucha comida Así que, bueno, ¿cuál es la dirección? Ay, no, no, no sé, no sé Voy a ir a intentar buscar ¿Dónde es que vive este señor? Creo que es hacia acá, hacia arriba Estoy muy cerca Ah, si no me equivoco Creo que esta es la dirección Sí, ahí está el señor policía Ah, disculpe Oh, hola, hola Adelante, pasa Muchísimas gracias He llegado a mi primer día de trabajo Perfecto Hay muchas cosas que debes hacer Sí, claro, claro Usted, dígame qué hago Y lo hacemos ¿Quiere que barra que trapee? Primero que nada Quiero que te pongas El uniforme de sirvienta En esta caja lo vas a encontrar Ok, muchas gracias Entonces me lo iré a poner Y ya regreso ¿Dónde me lo coloco? Creo que ese es el baño Ok, vamos a ponernos aquí El uniforme del trabajo ¡Ay, pero qué emoción! Este uniforme está muy chuli Es un vestido Bueno, un vestido con una falda Y sobre todo lo que llevo en la cabeza Está muy bonito Tenía mucho tiempo sin usar ropa nueva Creo que me miró muy bonito Pero bueno, jefe Ya estoy lista ¿Qué quiere que empiece a hacer primero? ¿A barrer? ¿A preparar comida? Primero quiero que lo prepares de comer Y después te pongas a barrer y a trapear Ok, voy a prepararle algo A ver, ¿qué le puedo preparar? Yo creo que la de gustar todo Algo fácil Yo creo que unos waffles Esto es un desayuno muy rico Así que bueno Aquí está su desayuno Son unos ricos waffles Me encantan muchísimo Muchas gracias Por nada Me voy a poner a limpiar la casa A ver, vamos a ponernos a limpiar A limpiar Uy, qué bonito Tiene una piscina Esta casa es muy grande A ver, vamos a barrer La trapea ¿Pero qué es esto? ¿Son unas tumbas? ¿Pero por qué hay esto aquí? Esta casa es muy tenebrosa ¿Y qué es eso que está en el agua? Parece como si fuera un cajón de muertos Ay, esta casa me está dando un poco de miedo Esto también No lo noté cuando entré Pero es una caja de muertos Ah, pero bueno ¿Ya casi terminas? Ey, ya casi, ya casi Ay, no Vamos a ver qué es lo que hay acá arriba No lo puedo creer A ver Uy, la casa es demasiado grande Pero está muy sola Bueno, vamos a seguir limpiando Ah ¿Pero qué es esto? ¿Es una habitación como de tortura? ¿Pero qué es esto? Me está dando un poco de miedo Ah, creo que me está dando mucho miedo Ay, no, no, no ¿Pero qué es esto? ¿Qué haces acá? ¿Que no estabas limpiando la casa? No te di permiso que vinieras a la habitación secreta Disculpe, yo no sabía que tenía una habitación secreta ¿Pero por qué traía esas esposas? Porque te voy a amarrar Y te voy a utilizar como he utilizado a mis demás rehenes ¿Rhenes? ¿De qué está hablando? No me puede, no me puede amarrar ni hacer nada ¿Me ha esposado en serio? ¿Y ahora qué va a suceder? No ¿Me va a amarrar aquí a la silla? Ay, no, qué miedo Sí, y me iré Y nadie sabrá que te tengo aquí Ja, 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 ja ¿Pero cómo me voy a quedar aquí? ¿De rehen? Eh, amarrada en esta silla y mi hermana Ay, tengo mucha hambre Pero mi hermana no ha regresado Lo bueno fue que dejó un papelito aquí por si tarda más Iré a buscarla De seguro ya de venir en el camino Creo que esta es la dirección Oh, creo que alguien está llamando Ah, ¿qué se les ofrece? Ya es muy noche Señor, ¿está mi hermana? ¿Tu hermana? No sé quién es tu hermana Largo de aquí ¿Cómo que no sabe quién es mi hermana? Si usted le dio trabajo Y usted nos dio esta dirección Y no ha regresado a casa Esto es muy sospechoso Creo que entraré a buscarla Y está abierta la puerta Uy, está entretenido viendo la televisión Así que no se dará cuenta Ay, no, creo que este es el fin Me voy a quedar encerrada aquí para siempre Hermana, ¿dónde estás? He venido a buscarte ¿En qué parte te encuentras? Eh, eh, Lau Lau, aquí estoy Búscame Estoy en una habitación secreta Me tienen raptada Te estoy escuchando Pero no te encuentro Búscame, búscame bien ¿Qué? He escuchado ruido y gritos ¿Qué está sucediendo? ¿Se habrá escapado mi reen? ¿Pero qué haces tú aquí? Pero, ¿cómo es que subiste tan rápido? ¿Qué es lo que estás buscando? No tienes por qué entrar a mi casa Te metí de prisión Ya que yo soy un policía He venido por mi hermana Y tú no me lo vas a impedir Sí, lo logré Hermana, ¿dónde estás? Ay, ayúdame A un lado de la cama hay un orificio Por favor Ay, lo encontraste Sí, ven Hermana, ¿qué haces aquí? Libérame, no lo sé Ayúdame Ayúdame, por favor Quítame esas esposas Bueno, está bien Ya te los quito Ay, muchas gracias Vámonos, vámonos de aquí Vámonos Este hombre Es muy peligroso Vámonos Ah, pero ¿Qué ha sucedido, Lau? Ay, no, hermana Tuve que hacer cosas De las que no te puedo decir Mira, mejor Vámonos Y después platicamos Sí, vámonos Hay que huir lejos Ya nunca más vuelvo A confiar en gente Desconocida Vámonos Corre